... En ese caso yo creo que la pregunta que hay que hacer es ¿está bien encaminado ese estudiante que no puede conseguir el 6,5? ¿O quizá tendría que estar estudiando otra cosa? Creo que esas son las preguntas que hay que hacerse por una razón muy importante. Aquí no estamos hablando de los recursos que se dedican a las becas. Este gobierno ha dedicado más que ningún otro gobierno en la historia de España a becas. Aznar, en su primer curso presupuesto esos 555 millones de euros y 819 en el último antes de dejar su gobierno. ¿Qué ocurrió durante el gobierno de Zapatero? Pues que en su primer presupuesto hubo 836 millones y en el último antes de irse 1750. El más alto. ¿Qué ha ocurrido en el año de Rajoy? Pues que en su primer curso, que aún no ha terminado, el presupuesto en becas y ayudas es de 1.505 como están viendo ahí en pantalla. El ministerio, nos hemos puesto en contacto con ellos. Nos ha dicho que ese presupuesto, esos 1.500 millones del presupuesto de Rajoy, podría ampliarse un 2% cuando se liquide el presupuesto. Eso nos han dicho, los datos que les hemos enseñado son, insisto, del ministerio, así que podemos tener ya una conclusión de esa declaración del ministro Berg. Y es que en cualquier caso ese 2% si se cumple no sería nunca suficiente para llegar a igualar el presupuesto más alto, el del último gobierno, el del último año del gobierno de Zapatero. Parece evidente que a la vista, por tanto, de los datos, lo que dice el ministro Berg, ningún gobierno en la historia de España ha dedicado más recursos a becas que este gobierno es falso. No estamos hablando de eso. Hay que esperar a la liquidación del ejercicio de 2012 y 2013. ¿Más o menos el porcentaje? ¿De más que de otros gobiernos? ¿Qué dice usted? Bueno, en 2012 el gasto en becas superó en un 8 o 9% el gasto del año anterior. Dice el ministro Berg, ningún gobierno en la historia de España ha dedicado más recursos a becas que este gobierno es... Fácil.